Muy buenos días a todos. Bienvenidos a las JIR 2021. Vamos a comenzar la sesión 1, catálogo de datos abiertos, cuyo horario empieza ahora a las 12 y estará hasta las 2. Vamos a empezar con la presentación de monitorización de ISPAIR 2020, que la va a realizar Danilo Furtado. Antes de comentar que las presentaciones tendrán una duración de 20 minutos y luego habrá un turno de 5 minutos para realizar las preguntas. Danilo, pues voy a presentarte antes de comenzar. Actualmente es responsable del servicio de información geográfica en la Dirección General del Territorio. Es profesor de Ciencias y Sistemas de la Información Geográfica. Participa activamente en todos los proyectos que tienen que ver con la implementación de la Directiva INSPIRE en Portugal. Es miembro del Grupo de Implementación y Mantenimiento INSPIRE, así como en su grupo técnico para el desarrollo e implementación de la Directiva INSPIRE y miembro del SGEO. Danilo, cuando quiera, puedes empezar. Ok, pues, obrigado, Alexandra. Voy a compartir. Creo que ya están a ver el micrón? Perfecto. Ok, gracias, Alexandra. Muy buen día a todos. Voy a hacer mi presentación en portugués, logicamente. Como Alexandra ya dijo, mi nombre es Danilo Furtado. Y voy a presentar los resultados de la motorización INSPIRE en 2020, bien como los aspectos más relevantes de la implementación de la Directiva INSPIRE en Portugal. ¿Vale a la Dirección General del Territorio? ¿Vale a la Dirección General del Territorio? Esa entidad responsable por la coordinación y implementación de la Directiva INSPIRE en Portugal. Esa entidad responsable por la gestión y mantenimiento del Sistema Nacional de Información Geográfica, el SINIG. El SINIG es la Infraestructura Nacional de Información Geográfica y que tiene por objetivo proporcionar, a partir de su registro nacional de datos geográficos, en posibilidad de registrar, pesquisar, visualizar y explorar información geográfica del territorio nacional. Información esa que puede ser producida por entidades públicas y también por entidades privadas. El SINIG desempenha también un papel crucial en apoyo y acompañamiento de muchas de las actividades relacionadas con la implementación de la Directiva INSPIRE en Portugal. El SINIG es el Sistema Nacional de Datos Geográficos, el RNDG, no es más que el catálogo de metadados de toda la información geográfica producida por entidades públicas y privadas en Portugal. El RNDG puede incluir esta producción privada de conjuntos de datos geográficos y también de cartografía para fines privados, pero aunque los datos de las autoridades públicas son de inscripción obligatoria en este registro, los de producción privada no son, no están sujetos a esta obligación. El RNDG fue creado por el Decreto-Lei Nº 180 de 2009, pero solo fue formalizado en 2019 con la presentación del nuevo geoportal, una reestructura que fue feita del nuevo geoportal del Sistema Nacional de Información Geográfica. Por lo tanto, el RNDG está integrado en el SINIG y su acceso a través del geoportal del SINIG. En 2018, la DGT, como entidad coordinadora del SINIG, como ya dije, inició un proceso de reestructura de la infraestructura tecnológica del geoportal del SINIG. Toda ella fue desarrollada con recursos de tecnología open source. Fueron implementados nuevos mecanismos de pesquisa y nuevas funcionalidades del geoportal del SINIG. En 2019, fue realizada una profunda reestructuração del contenido del catálogo de metadados. Esta reestructuração permitió tornar la pesquisa de información geográfica más eficiente con base en la reestructuração que fue feita tecnologicamente. Y me gustaría decir que en este geoportal del SINIG actual existen dos catálogos de metadados. El catálogo de metadados del RNDG, que es la base para todas las pesquisas que son efectuadas en el geoportal del SINIG y que contiene, cuando así, todos los registros de metadados de los conjuntos de datos geográficos. Y existe también el catálogo de metadados Inspire, que no fondo no es más que un catálogo virtual que garante el cumplimiento de las obligaciones de Portugal en el ámbito de la Directiva Inspire. Neste catálogo de metadados Inspire contém todos los metadados dos conjuntos de datos geográficos y también de los servicios de datos geográficos, que es un requisito de la Directiva Inspire. Falando relativamente a metadados, ela baseia-se en elaboração de un relatório y en el cálculo de indicadores Inspire, calculados a partir de los conjuntos de datos geográficos y de los servicios identificados para los 34 temas de la Directiva. En fin de aquí, el objetivo es acompañar el estado de implementación de la Directiva y también la utilización de las infraestructuras de información geográfica, de las ideas, en cada estado miembro. Las regras de aplicación de la Directiva Inspire, respecto a metadados y presentación de relatórios, fueron alteradas a través de la decisión de ejecución publicada a 19 de agosto de 2019. El objetivo fue, en el fondo, de simplificar y racionalizar la monetización y la comunicación de resultados. Los relatórios, en el fondo, pasaron a ser... Los relatórios trianuales pasaron a Counter-Fish anual, que en esta Counter-Fish incluye también los indicadores Inspire. Así, portanto, actualmente, a Inspire e a Counter-Fish fica con dos partes, digamos así. Unas que corresponde a Off-Stack of Play, que es actualizada anualmente pelo estado miembro, y otra parte que corresponde a los datos de la monetización anual de cada estado miembro. Otra das alteraciones fue que los indicadores pasaron de 36 para 19. Estos indicadores meden los progresos realizados por los estados miembro en aplicación de la Directiva. También a recolha de metadados. Portanto, o harvesting passou de 31 de dezembro para 15 de dezembro. Y a metodización que pasó a ser realizada de forma automática, o e realizado de forma automática por harvesting aos catálogos de metadados de cada estado miembro. O cálculo dos indicadores de metodización deixou de ser declarativo, ou seja, o estado miembro declarava a conformidad dos metadados e dos serviços, e passou a ser processado de forma automática com base nos metadados publicados no geoportal Inspire. Estes são os 19 indicadores atuais. Estes 19 indicadores traduzem a informação relativa aos metadados, aos conjuntos de dados geográficos e aos serviços, relativamente à sua existência, conformidade com a Directiva Inspire e, no fundo, a acessibilidade através de serviços. Portanto, enquanto a ser divididos em 3 grupos, como já referi anteriormente, os metadados, conjuntos de dados geográficos e serviços, e depois temos 5 categorias. Portanto, em termos de metadados, a existência e a conformidade dos metadados, em termos de conjuntos de dados, temos indicadores para a conformidade e para a acessibilidade através de serviços, de visualização e de descarregamento. E em termos de serviços, portanto, temos indicadores para a sua conformidade. Para a monetização de 2020, portanto, a DGT começou a sua preparação em 19 de dezembro de 2019, portanto, numa reunião do Conselho de Orientação, no Conselho de Orientação do COSNIG, que foi apresentado, onde foi apresentado o plano de ação Inspire para o ano de 2020. Portanto, neste plano de ação Inspire, as entidades que reportam metadados, ou conjuntos de dados geográficos para a Diretiva Inspire, tinham que garantir a conformidade a 100% dos metadados dos conjuntos de dados geográficos e dos serviços, garantir a acessibilidade dos serviços de visualização e dos serviços de descarregamento, portanto, aqui estamos a falar da interoperabilidade, tinham que disponibilizar em serviços de visualização e em serviços de descarregamento todos os conjuntos de dados reportados, portanto, a começar pelos dados prioritários e, portanto, harmonizar, efetuar a harmonização dos conjuntos de dados geográficos, portanto, à medida da capacidade de cada instituição. E aqui o foco foi sempre, digamos assim, a prioridade, foram sempre os paraiores de data sets. Portanto, a DGT realizou ao longo do ano de 2020 diversas reuniões técnicas, algumas bilaterais, portanto, com as várias entidades que reportam conjuntos de dados para o Inspire. Portanto, o objetivo foi, essencialmente, fazer uma análise dos metadados reportados na monitorização de 2019 e corrigir ou tentar ajudar essas entidades a corrigirem os erros que foram reportados. Também para, no fundo, de forma de apoio a estas entidades. A DGT também produziu diversos documentos técnicos, nomeadamente para a publicação de metadados no CNI, para a conversão de metadados da versão 1.3 para a versão 2.0, que é um requisito importante agora na diretiva Inspire, e também para a utilização dos validadores Inspire. Portanto, este é o, digamos assim, o procedimento do report para a monitorização Inspire em Portugal. Portanto, as entidades com responsabilidades na monitorização, portanto, ou seja, as entidades da Administração Pública Central, porque neste momento estamos a trabalhar sempre com dados, estamos a trabalhar com dados da Administração Pública Central, por duas informações geográficas que se enquadram nos 34 temas dos três anexos da DGT Inspire, têm de validar, primeiro que tudo, produzir os seus metadados, depois validar os seus metadados nos validadores Inspire, estou-me a referir aqui ao Reference Validator para os metadados e ao Resource Linkage Checker para verificação da interoperabilidade. Estes metadados são depois publicados no CNI, seja por árvore, assim, para as entidades que tenham catálogos de metadados ou por importação de fecheiros de metadados no geoportal do CNI. Portanto, no CNI, no geoportal do CNI é sempre feita uma validação automática dos metadados para verificar, portanto, se esses metadados estão de acordo com o perfil nacional de metadados, portanto, o perfil MIG, e depois são publicados no Registro Nacional de Dados Geográficos. Portanto, após esse processo, efetuamos, então, um harvesting com a geoportal Inspire. Portanto, é aqui só fazer uma nota sobre o fluxo de trabalho da Comissão Europeia, portanto, como é que a Comissão Europeia faz esta motorização, portanto, e também o processo de cálculo dos 19 indicadores. Portanto, o processo envolve, no fundo, quatro etapas, quisemos dizer assim. Portanto, numa primeira fase, o harvesting é feito um harvesting aos catálogos nacionais dos Estados-membros, portanto, no caso português, ao catálogo de metadados do CNI. Na segunda etapa, o geoportal do Inspire é utilizado para calcular os indicadores relevantes para a disponibilidade, acessibilidade e conformidade dos conjuntos de dados gráficos e dos serviços de rede. A terceira etapa consiste no cálculo dos indicadores relevantes para a conformidade dos metadados. Portanto, neste caso, é utilizado o Inspire Reference Validator. E, por fim, temos a publicação online dos resultados para cada país, incluindo os valores de todos os indicadores de atualização da Country Fish. Portanto, aqui é só uma nota para, como eu já referi, os indicadores estão ocupados em cinco categorias. Portanto, a conformidade dos metadados que está a verde são validados no Inspire Reference Validator. E todas as restantes categorias são validadas utilizando as ferramentas do geoportal do CNI. Portanto, os resultados depois são publicados no geoportal do Inspire. Portanto, a página de entrada contém o número de conjuntos de dados geográficos, séries e serviços para todos os Estados-membros. Portanto, nesta página também existe alguma, é disponibilizada aqui assim, alguma da documentação, no fundo da decisão de implementação, uma explicação de como são calculados os indicadores, uma explicação sobre a visualização dos indicadores e informações sobre as forções do geoportal e dos validadores. Na página específica de cadastro de membro encontram-se as estatísticas gerais, portanto, os números de conjuntos de dados gráficos, séries e serviços e o número de metadados que estão conformes ou não conformes. Portanto, é disponibilizado também links para um resumo dos metadados que falharam na validação. E nesta página estão também aqui na parte de baixo os indicadores da motorização Inspire em 2020. Portanto, a componente de visualização dos indicadores, portanto, este sistema de pontuação baseado em estrelas, portanto, e é também feita aqui uma comparação com as setas ou com o igual, portanto, é feita também uma comparação com os resultados de 2019. Portanto, é um sistema de validação interessante porque dá para perceber, portanto, onde é que é necessário investir mais esforço para melhorar a implementação da diretiva Inspire em Portugal. Portanto, resumindo aqui, estes são os resultados da motorização 2020 para Portugal. Portanto, uma nota que nós temos vindo a ter é que, desde 2019, a conformidade dos metadados baixou, continua muito baixa. A justificação aqui é que algumas das entidades ainda não procederam, não tinham procedido à conversão dos seus metadados para a versão 2.0, mas notamos aqui, assim, com muita satisfação um registro muito importante na disponibilização dos serviços de visualização e de descarregamento. Portanto, estes gráficos, portanto, podemos analisar, digamos assim, os dados anteriores graficamente com comparações com anos anteriores. Portanto, relativamente, há conformidade de metadados, portanto, como eu disse, em 2018 foi o tal ano de transição em que os indicadores deixaram de ser declarativos e passaram a ser automáticos. Portanto, as entidades portuguesas ainda têm que investir bastante aqui em termos de conformidade dos metadados. Portanto, relativamente à estabilidade aos serviços de dados geográficos, portanto, houve um reforço bastante significativo aqui com os serviços a estarem também de acordo com as regras do INSPIRE e relativamente à conformidade, que temos mantido sempre em crescendo, mas muito lentamente, a conformidade dos conjuntos de dados geográficos e dos serviços de dados geográficos. Relativamente à metarização de 2021, portanto, ela iniciou-se logo no início do ano. Portanto, o objetivo é realmente melhorar a conformidade dos metadados, visto que há ainda muitos metadados que estão com problemas, muitos deles necessitam de serem convertidos para a versão 2.0, é continuar a apostar na disponibilização dos serviços de visualização e descarregamento para os dados que ainda estão em falta e continuar, como disse a Diretora-Geral na apresentação, na sessão de abertura, para continuar a aposta na política de dados abertos para estes dados, não só os que recortamos para a Diretiva INSPIRE, mas também todos os dados de interesse para o cidadão e para as empresas. E, com isto, termino a minha apresentação. Gostaria de agradecer a vossa atenção e, Alexandra, passo então a palavra para ti. Obrigada. 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 .... Sim, sim, esta parte é mais complexa. Houve uma parte inicial em que demos um grande salto, lá foi avançadoras, mas depois há permanente ao prostóど mais detalhes, mais técnicas em que os avanços são um bocadinho mais lentos, digamos assim. Pero relativamente a los metadados estamos a hacer un gran trabajo con todas las entidades que reportan para la Directiva Inspire para termos esos metadados conformes, para la conformidad de ser a 100%, digamos así. Y ahí estamos a hacer una gran apuesta en paralelo, como ya dije, con también la disponibilidad de servicios, quer los de visualización, pero también los de descargamiento. La apuesta es esta aquí. Y Daniel, una cuestión. Cuando has hablado del registro de metadados has hablado de empresas privadas. O sea, también el campo... Sí, en el Registro Nacional de Metadados, las empresas privadas también pueden registrar los sus metadados en el CNIG, los metadados de sus conjuntos de datos geográficos. ¿Y también hay metadados registrados en el nivel de las empresas privadas? Sí, sí, tenemos algunas empresas que registran metadados en el CNIG. Pero algunas que hacen trabajos, digamos así, para administración pública, esas son obligatorias, o registro, ¿no es? Sí. Pero, bueno, también está muy bien que la empresa privada también se vaya concienciando y lo que vaya generando lo vaya documentando, lo vaya catalogando y esos metadados van a ir al catálogo. Exacto, exacto. Para definirles al usuario final y consulte la información muy bien. Exacto, 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 es eso. Bueno, Danilo, pues felicidades, Danilo, por el trabajo. Claro, obrigado. Muchas felicidades. Gracias. Pues, si no hay ninguna pregunta, pues vamos a pasar a la siguiente comunicación, que la va a realizar la siguiente comunicación, presentaciones, se titula El catálogo de datos geoparciales de la Agencia Europea de Medio Ambiente y la va a realizar José Miguel Rubio Iglesias, un excompañero mío. José Miguel es ingeniero técnico en topografía e ingeniero en geodes y cartografía por la Universidad Politécnica de Madrid. Antes de trabajar en la Agencia Europea de Medio Ambiente, estuvo en el Centro Nacional de Información Geográfica como ingeniero geógrafo, trabajando durante bastante tiempo en el proyecto Carto Ciudad. Posteriormente, ejerció como experto nacional, destacado en la Comisión Europea y en la Dirección General de Investigación e Innovación. Actualmente, entre sus responsabilidades, pues una de ellas es la que nos va a describir en esta presentación del catálogo de datos geoparciales de la Agencia Europea de Medio Ambiente. José Miguel, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Sandra. Entiendo que veis ya la presentación, ¿verdad? ¿Me oís? Sí, José Miguel, adelante. Vale, vale. Disculpa. Muy bien. Buenos días. Buen día. Gracias, Alejandra, por la presentación. Es un placer de nuevo estar en las jornadas ibéricas de la SIDE de nuevo. Espero que la próxima vez sea en persona. Esta vez vengo con una presentación sobre el catálogo de datos geospaciales de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Las slides están en inglés y espero que no sea ningún problema. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, ya sabéis, utilizad el chat para hacer la pregunta. Antes de ir al contenido del catálogo y de en qué se basa y cómo funciona, sí que me gustaría presentar con pocas palabras la Agencia Europea del Medio Ambiente, un poco para dar un poco la razón de por qué tenemos este catálogo. La Agencia es una agencia de la Unión Europea cuya principal labor es la de proporcionar información sólida, información independiente, información fidedigna actualizada sobre el medio ambiente de cara a apoyar la mejora del medio ambiente en Europa y, sobre todo, apoyar el desarrollo sostenible. La Agencia no trabaja sola. La Agencia trabaja en el contexto de una red, que es la red Aionet, que consiste en un total de expertos técnicos que vienen de 38 países en Europa, los 27 de la Unión Europea, así como los países de la EFTA, Turquía y, como países colaboradores, los países de los Balcanes Occidentales. Esta red está conformada por 400 instituciones y más de 1.000 expertos. La Agencia tiene, en el contexto de proporcionar información sobre el medio ambiente, abarca un aspecto bastante amplio. Trabajamos con datos e información que van desde contaminación del aire, transporte, ruido, contaminación industrial, cambio climático, gestión del agua, gestión de los recursos, ecosistemas, biodiversidad. Por supuesto, también temas de cobertura de territorio, de usos del suelo, así como de información acerca de residuos y de gestión de materiales en general. ¿Cómo conseguimos y cómo somos capaces de poder obtener toda esta información de cara a conformar conjuntos de datos paneuropeos? Bueno, pues una de las principales fuentes de información, una de las principales fuentes de datos que nos permite hacer nuestra tarea es, de hecho, la gestión del reporte medioambiental que hacen los Estados miembros de cara a cumplir con sus obligaciones legislativas medioambientales. O sea, una de nuestras principales tareas es poner el sistema de cara a que los países puedan reportar. En muchos casos estas obligaciones legislativas tienen un componente geoespacial. Nosotros realizamos un control de calidad, hacemos gap filling, hacemos data cleansing, de cara a poder generar un conjunto de datos paneuropeos que sean relevantes al contexto y a los objetivos medioambientales de cada una de las áreas. Por lo tanto, generamos una serie de productos, tanto datos en sí, como reportes, como también visualizadores de mapas, diferentes tipos de aplicaciones. Y aquí es donde entra en juego el catálogo de datos. El catálogo de datos, su principal objetivo es proporcionar acceso tanto a estos datos, que en muchos de los casos vienen de obligaciones legislativas de los Estados miembros, y no solo dos datos, sino también, fundamentalmente, los metadatos. Este catálogo es operacional desde hace ya casi diez años. En un principio era más una herramienta interna que tenía como objetivo generar metadatos que cumplirán con Inspire, con las guías técnicas de Inspire, incluso un poco más. De hecho, nosotros tenemos un perfil de metadatos de la agencia que cumple la ISO, cumple la ISO 1915, ISO 139, cumple las guías técnicas, en concreto la última versión. Y es un poco más exigente en el sentido de que hay una serie de elementos que nos parece muy importante que tienen que estar en los metadatos, aunque no sean obligatorios en las guías técnicas y en la ISO. Nuestro catálogo está centrado particularmente en conjuntos de datos. No almacenamos, no tenemos metadatos de servicios. Los servicios están considerados más como distribuciones de los datos de cara, sobre todo, a facilitar el acceso a estos datos. Un elemento que yo creo que es fundamental en nuestro catálogo es no solo que almacenamos los metadatos y que permitimos el acceso a estos datos, sino también que un elemento fundamental es el almacenamiento de las versiones de referencia de estos datos. Los almacenamos tanto en fichero como también en base de datos. En este caso utilizamos Postgres como base de datos. Tenemos un total de 1.600, más de 1.600 registros o entradas en el catálogo. ¿Por qué tenemos tantos? Pues tenemos tanto porque tenemos el principio de un metadato por dato o por conjunto de datos. Quiere decir que si tenemos una nueva versión, una nueva revisión del conjunto de datos, vamos a publicar un nuevo metadato y deprecamos, por así decirlo, versiones anteriores si deben estar deprecadas. También trabajamos en muchas ocasiones con diferentes versiones públicas y restringidas del mismo conjunto de datos y también tenemos metadatos diferentes en este caso. Como ya he comentado, un conjunto importante de datos que publicamos en el catálogo son datos de legislación medioambiental europea, pero también curamos y publicamos los metadatos Inspire del sistema Copérnico, de Copernicus Land, que la agencia está encargada de la componente pan-europea y local, y también datos que utilizamos, otro tipo de datos que utilizamos en evaluaciones y reposo. En tema ya más técnico, el catálogo utiliza GeoNetwork. Somos uno de los frontrunners en la utilización de esta herramienta. Tenemos ya instalada desde hace varios meses la última versión, la versión 4.0. Colaboramos bastante con la comunidad GeoNetwork. De hecho, tenemos incluso un contrato con algunos de los principales desarrolladores y, de hecho, todas las personalizaciones o las funcionalidades que añadimos al catálogo de la agencia revierten cuando es necesario, cuando es conveniente en lo que es la rama principal, la GeoNetwork que podéis acceder. Hemos contribuido tanto a la alineación con la guía técnica de Inspire, también con actualizaciones y mejoras de mapas, también en la transición de Lucina a Elasticsearch, que es una de las últimas funcionalidades que se pueden obtener con la versión 4.0. Y, bueno, tenemos previsto continuar colaborando con este proyecto. Como había comentado anteriormente, no solo es un catálogo de metadatos, sino que un elemento muy importante es el repositorio de datos, que es un sistema de fichero y una base de datos espacial que corre en Linux. Los datos están accesibles de una manera más user-friendly a través de Nextcloud, pero, bueno, también pueden obtenerse a través de FTP y otro tipo de accesos. Tenemos dos instancias en producción, uno que es el principal catálogo, y luego para separar, o en principio la idea era para separar lo que es la generación o la creación de metadatos, tenemos también otra instancia bajo login que es básicamente un sandbox para la edición y creación de metadatos. También validamos, como ya he comentado anteriormente, la idea es que estos metadatos se cumplan con la guía técnica de Inspire, y validamos los metadatos utilizando el validador de referencia. En un principio utilizamos la API, pero últimamente con el cambio que ha habido y la restricción en el número de llamadas que se pueda utilizar, hemos decidido desplegar la aplicación aquí en la agencia. Otros elementos que considero importante del catálogo tenemos vistas, por así decirlo, o portales temáticos al catálogo. Como ya he comentado, es un catálogo con muchísimas entradas, pero servimos a diferentes comunidades, diferentes áreas. Entonces, hemos creado, podemos decirlo, catálogos virtuales o vistas al catálogo con conjuntos de datos que son relevantes, por ejemplo, a biodiversidad, a clima, por ejemplo, un catálogo virtuales, simplemente los metadatos de Copernicus, etc. Por supuesto, a este catálogo también se expone en otros sistemas, por ejemplo, el portal de Geos o el portal de Copernicus. Y otro aspecto que considero importante es que nosotros tratamos de perfilarnos no solo como un portal de contenido y donde los compañeros y partners puedan utilizar y puedan descargar datos, sino también como servicio, en el sentido de, por ejemplo, en plataformas temáticas como pueda ser el sistema de información forestal de Europa, en la que la agencia lleva el desarrollo, también ofrecemos la posibilidad de hacer un harvesting de metadatos nacionales, que por supuesto no mezclamos con los nuestros, pero que sí que luego pueden servir para alimentar, por así decirlo, no complementar la información que se ofrece a través de este sistema de información forestal. Finalmente, tenemos también una wiki y una newsletter para ayudar a, bueno, pues para ofrecer información sobre el catálogo, tanto de manera interna como también partners que trabajan con nosotros. Bueno, aquí tenéis el enlace al catálogo. Nosotros le llamamos SDI por razones históricas. Así que, bueno, pues aquí tenéis la URL que da acceso al catálogo principal, al editor, a la wiki y a los catálogos temáticos. Me pareció interesante comentar brevemente el proceso de publicación de metadatos y datos en el catálogo. No somos una institución especialmente grande, somos 200-250, pero como ya he comentado trabajamos con la red, con contratistas y con colegas distribuidos en toda Europa. Entonces, hemos tenido que establecer un proceso bastante más reglado de cómo generar y dar servicio a esta red en cómo publicar metadatos. Entonces, utilizamos un sistema de ticketing donde el experto temático o, bueno, pues otro partner genera un borrador. Luego, el equipo, en el que yo soy el project manager, revisa el metadato. Por supuesto, completamos, entramos en un diálogo para conseguir que el metadato esté completo. Y luego, una vez que está bien, ya lo pasamos a producción, hacemos la validación Inspire, hacemos los finales, los chequeos finales antes de la publicación. Y, por supuesto, también cogemos el conjunto de datos final y luego lo publicamos en el repositorio. De esta manera, tenemos bastante una trazabilidad, por así decirlo, en la publicación de todos los conjuntos de datos porque normalmente tenemos un ticket por metadato y dato. Una rápida visita un poco a los elementos fundamentales del catálogo. Hemos hecho bastantes personalizaciones, por ejemplo, en el tema de filtros, de búsquedas de usuario. Por ejemplo, tratamos de explotar bastante las búsquedas de usuario, creando grupos de usuarios. Por ejemplo, los colegas de biodiversidad tienen búsquedas específicas que no necesariamente son interesantes para los colegas de cambio climático. Luego también hemos customizado el editor. Como la mayoría de las personas que trabajan o que generan los borradores no son precisamente expertos en metadatos, pero son expertos en su materia, hemos tratado de facilitar al máximo el editor con tooltips, con pequeñas descripciones de qué es lo que tienen que escribir en cada elemento. Y hemos eliminado de esta, porque es como una especie de vista, que no es una vista simplificada del típico editor de G-Network. Hemos eliminado aquellos elementos que a lo mejor no tienen mucho sentido para ellos, pero que son necesarios, por ejemplo, para cumplir con Inspire. También tenemos bastante información en la wiki acerca de cómo los elementos tienen que estar completados en tema de, por ejemplo, el resumen o, por ejemplo, qué vínculos tenemos que añadir. No tenemos servicios de descarga como tal, pero sí que tenemos servicios de visualización. Y también le damos mucho valor a la parte estética, por así decirlo, porque pedimos siempre un thumbnail en todos los metadatos. Y, por supuesto, también algo fundamental es el enlace entre los diferentes metadatos, ¿no? Pues una versión, un metadato que es la versión de otra o, por ejemplo, si es un dato derivado, cuáles son los datos que se han utilizado para generar este dato derivado. Bueno, algunos números, como ya he comentado antes, tenemos bastantes datos, pero la mitad de ellos están deprecados o obsoletos porque son datos que ya están, que se han deprecado por nuevas versiones. Luego, por ejemplo, casi todos nuestros datos o la gran mayoría están en la proyección asimutal equivalente de Lambert. Tenemos muchos datos, la mayoría están con una resolución de un kilómetro o cien metros. Y, típicamente, los principales temas Inspire que tenemos, pero otros muchos son de hábitats, biotopos y cobertura terrestre. Antes de terminar, sí que quiero referir brevemente a uno de los catálogos temáticos o vistas, que es el catálogo que ofrece realmente los datos, el conjunto de datos prioritarios de Inspire. Aquí simplemente tenemos un total de 78 entradas, que son estos datos que vienen realmente de obligaciones legislativas y que pertenecen al conjunto de datos prioritarios establecidos por la comisión. Así que aquí dejo el vínculo. Y la última slide, para no irme muy tarde, muy lejos. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahora? Vamos a unir el editor y el catálogo principal para optimizar el proceso de publicación. También estamos completando el proceso de establecer una base de datos, que nos va a facilitar bastante la diseminación de los datos. Estamos invirtiendo en la evolución a microservicios, en GeoNetwork, OpenAPI. Y luego, finalmente, queremos convertir este catálogo en el principal componente del futuro Data Hub que la agencia quiere publicar dentro de un par de años, en el que el catálogo sería el principal servidor de metadatos de la agencia. Así que esto es todo lo que yo quería decir. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responder. Muchas gracias, José Miguel. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. No veo ninguna. José Miguel, tenéis localizados, o sea, es un catálogo interesantísimo. Además, eso, tener tantos nodos temáticos, tanta cantidad de información, pero ¿tenéis un feedback de casos de uso? O sea, que se está dando al catálogo en la actualidad, por yo que sé, pues a lo mejor en proyectos o si tenéis eso, en realidad, casos de uso. ¿Tenéis o estáis investigando o habéis investigado o no, todavía no habéis...? Bueno, tenemos varios casos de uso. El principal es, sobre todo, porque no hay en la agencia un repositorio de referencia de datos geospaciales, salvo el nuestro. Eso es el principal, una de las principales labores. Luego, la agencia, una de las tareas que tenemos es, típicamente, apoyar e implementar, por ejemplo, sistemas de información temático. Por ejemplo, puede ser el sistema de información forestal, de biodiversidad, de aguas, de marinos, junto con la Comisión Europea. Entonces, en estos casos, el catálogo, y lo estamos haciendo el testing con el sistema de información forestal, el catálogo va a ofrecer, por así decirlo, los metadatos de los datos que se quiere publicar o que se quiere ofrecer a través del sistema de información forestal. Entonces, con mi compañera, que trabaja en este proyecto, hemos establecido un poco qué tipos de datos queremos ofrecer a través de un nodo temático, que le llamamos FILE, Forest Information Service, y ahí hemos incluido metadatos tanto de la agencia como también metadatos a nivel nacional. Y, bueno, es un caso de uso, entre otros, también, por ejemplo, en el caso de Marino, también hemos hecho algo parecido. Entonces, servir a nivel de contenido de metadatos y de datos a estas plataformas temáticas es un caso de uso que tenemos. Mira, José Miguel, hay una pregunta en que si puedes comentar algo acerca de ReportNet 3 con FMI. Bueno, no estoy en el proyecto de ReportNet 3, así que no puedo decir mucho, pero bueno, ReportNet, para aquellos que no sabéis, es la plataforma que utiliza. La agencia para facilitar el reporte de datos por parte de los Estados miembros en cumplimiento con las obligaciones medioambientales. Hasta ahora se basaba bastante en, bueno, pues en entregar ficheros, era algo un poco más complicado de gestionar. En ReportNet 3, que es un proyecto que está todavía en desarrollo, aunque ya se ha publicado la plataforma, la idea es automatizar bastante el proceso con la utilización de herramientas de TL como FMI. Que se utiliza, por ejemplo, para temas de control de calidad, integración, etc. De manera que no haya necesario que, como estábamos haciendo hasta ahora con las anteriores versiones de ReportNet, sacar los datos, gestionarlos con FMI fuera del sistema y luego los traer. Con ReportNet 3, FMI está ya integrado en lo que es la plataforma, de manera que va a ser transparente para el usuario y también más transparente para nosotros que gestionamos. Vale, Miguel. José Miguel, una última pregunta. Ya que está hecho con GeoNetwork hoy en España, pues tantas instituciones, bueno, en muchos países, GeoNetwork es la herramienta básica a la hora de catálogo. Entonces, vosotros habéis invertido, o sea, has comentado, ¿no?, que trabajáis directamente, estáis eso, pues, con la comunidad, ¿no?, de GeoNetwork. Entonces, todo este desarrollo, toda esta personalización, todo este trabajo que habéis llevado a cabo vosotros, que sería tan bueno, no sé si lo estáis compartiendo en la plataforma GeoNet, esos desarrollos para que puedan servir a otras organizaciones. No sé en qué, si eso es posible o no. Sí, creo que lo comenté al principio. Por supuesto, es algo fundamental, por así decirlo, ¿no? No queremos… Por supuesto, hay personalizaciones muy, muy, muy destinadas a la agencia, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos contribuido en proyectos como el cumplimiento de las guías técnicas o, por ejemplo, la versión 4.0, el mover de Lusin a Elasticsearch. Es algo que hemos participado. Y algunas de las funcionalidades que hemos considerado interesantes en el catálogo de la agencia han revertido a la core branch de GeoNetwork. Y esperamos continuar haciendo esto en el futuro. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante, José Miguel. Muchas gracias. Pues, a continuación, a ver, Nils. Hola, Nils. Sí, hola. Espero que me entendáis. Sí, perfecto. Nils. Ok, perfecto. Porque tenemos algunos problemas con las conexiones. Y estoy en el teléfono y supongo que puedes ver mi video. Y Paloma will operate my presentation. Y con eso, we will have everything in place. Ok. Nils, ¿no? Tenemos 20 minutos para tu presentación? Ok. 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 Pues, whenever you want, you can start. Ok. 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 Let's start. Ok. Ok. director de proyectos de programas de innovación y responsable de planificación y gestión de iniciativas en ojece contribuye a ojece con sus casi 20 años de experiencia en investigación desarrollo software y consultoría de servicios climáticos a partir de proyectos internacionales en términos de investigación en ellos es doctor en geografía y tiene el conocimiento también en políticas medioambientales debido a participación en proyectos de naciones unidas niels ok gracias yo hablo un poco pa español por ahora mi español está dormiendo así que tengo que continuar en inglés y gracias a todos los organizaciones y por la oportunidad de hablar aquí presentar un proyecto que tenemos en Europa con varios partners es un proyecto que se llama GUE3 en el apreviación y en el largo plazo es geospatialmente ecosistema para Europa y lo que estamos tratando de hacer es que estamos tratando de trabajar hacia el europeo data space y la digital twin en el programa de la información de la comunidad de innovación y los europeos europeos y los europeos sectores y los europeos y este es lo que voy a presentar en un gran general overview y luego en un par de días En un par de días, tendremos un segundo talk de mi colega Lassé sobre el tema de la arquitectura del portal. Ok, siguiente slide, por favor. Yo, myself, estoy trabajando por el Open Geospatial Consortium, que es uno de los partners de este proyecto. El Open Geospatial Consortium es un miembro-based organización, así que hay un par de personas como yo, trabajando realmente dentro. Y otros son miembros del Open Geospatial Consortium y, juntos, formamos la información y tenemos dos partes. Una es la standardización, que se puede familiarizar con los OJC standards. Esto es lo que estamos desarrollando y definiendo. Y el otro, este es más de mi lado, que estamos tratando de encontrar nuevos pasos. Este es una innovación de la OJC, donde estamos desarrollando nuevos tecnologías, que será luego disponibles en diferentes proyectos. Next slide. And our mission is basically that we're trying to make findable... You can move forward. The next slide. Next slide, please. Next slide, please. Okay. Oh, okay. This was too much. This is the slide number five. The why we need location data in European data space. Okay. Okay. Then we skipped something. Can you go to the slide three? Okay. Yes. right here exactly so this is uh to explain ogc that what we're doing and how we are working so there's one one program is for the innovation that we are trying to get new passes and geoe3 is one of the projects where we are involved and where we are developing uh new new applications that then later on being transformed into um into standards in geo uh in in ogc standards that you can use and or in your in your spot your data infrastructures and then here this is an these are some some examples of different other projects and if you are interested in that and check out the the website and uh don't hesitate of reaching out for us and then we can continue in uh in giving more details i would put that later on in the chat as well so that you have the direct links and uh not wasting your your time for searching searching that around okay next slide number slide number four this is the common european data space it's a schema okay right so then i i have a different picture here but it doesn't matter if if everybody else is seeing that slide already then that's and that's the overview of the european data space what the european commission is currently trying to set up and here you have different different um sectors okay now i can see that as well on the screenings that you have different sectors and one of them is is for example the the green deal which is currently uh being set up and then others are for mobility for agriculture for house etc and climate isn't is is as well and a big issue where we have to organize our data on and uh on not only on a national uh way but also in in the european uh data space itself and then so the the responsibilities which uh are in uh where the the national data spaces are being set up should be done in a way so that they are com uh that they are interoperable not only between portugal and spain but then with all the entire europe as well and that's where we are tackling uh where the geo3 uh project is is tackling so uh next slide perfect yeah thanks a lot so we have we have multiple use cases uh where we are trying to uh where we where we are setting up uh the common data spaces which is then including the green deal the mobility health finance energy etc 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 and uh and the the idea is that we connect different data which which is making which is then being able to to have different applications and and use cases and one of the the main directions where we are moving to is towards the digital twins which means that we're not only having the 3d data for example for the for the buildings itself but that we have a combining of different uh different uh different uh different sectors so uh one of the example you see that here on uh in the um in the in the in the lower pic in the lower picture is that we are based on the 3d buildings you can uh you can uh estimate the um the the potential for solar energy for example so merging different uh different sectors and then you you add meteorological data to that so you need different uh different uh sources and that they have to meet somewhere in an in a common data space and here inside it needs to be organized in a way that you can make the the best uh information or location information out of it to optimize your your applications and uh yes and uh for that we are building up the appropriate info interfaces that and then the users the end users which are normally or sometimes not uh technical people or not detailed in in data handling are able to extract the information on on demand in next slightly right so these are the objectives just in a nutshell so the idea is that we have a very easy uh access in interoperability geospatial data that which are to be to be able to merge so currently well i think most of you are familiar with the the hassle and without you know organizing data cleaning them up trying to 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 store them and then adding that with with the appropriate um algorithms of of making the up uh the uh the um making the um uh the uh the the refinement and bringing that into uh into proper in uh information i mean that as as better we can uh as as better we have and the access and in 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 the sense of interoperability as quicker you can work and as more efficient you can run your applications and 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 the second objective is that we are making a dynamic harmonization so if you have multiple sources multiple uh different data which needs to be merged so for example metrological data and 3d buildings are pretty different uh from their uh from in their characteristic and they need to be merged and they need to be there's an implementation of data fusion uh which 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 we are trying to to organize with the appropriate apis and with the appropriate geo and geo e3 architecture and in the in the end we have uh we we are we are building uh ecosystems which are national platforms but in a way that we have uh quite uh an exchange over the borders so one of the partners that we have are based in finland others are in estonia and these are two countries next to each other so something like very very well like like spain and portugal and then the exchange in between means or requires that your ecosystem or your architecture is built in the same way so that you can exchange in an interoperability okay next slide please here are the use cases for the for the different data spaces so solar energy we have already uh seen this example and that here is another one where you see in stadion and you can really estimate how much possibility of solar energy is 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 there another one is is to optimize the transport systems so high uh to to have and cleaner and safer transport to save uh save fossil fuels but last week and the the cop 26 has been uh has been taking place and so to reduce emissions and then the third one i was already pointing that out that we are working in a way that we are enabling uh um spatial data infrastructure structures crossing the different borders and then uh and optimizing cities for example which are next to next to each other okay next slide please that's it perfect and then the outcome the uh uh yeah the the outcome or the the impact is that that as better we can provide in the information which is quite obvious as better um we are optimizing the well the the economy and there is an uh there is an uh estimation that an an intelligence location information provision can save up to 1 billion per year on a european level so here you can also see the motivation of the european commission of bringing these tools forward of having that in an in place having digital uh digital data spaces uh or in an in a way that they are easy to access to enable appropriate um economic profit and then i'm kind of running out of time next slide please and what we're doing during the project so it is already running for the half now and we can show things uh already so we have the architecture in place and uh a second point and this is also kind of how we get connected to the to this workshop here or to these presentations here is that we are uh providing um uh e-learning tools uh that we are that we are having that we are organizing um uh events and um hackathons coding sprints um that way you can really learn and how to how to organize uh how to organize uh the building blocks inside inside of the uh spatial data infrastructures and this is here this slide you you see the principle how uh it should be organized or this is one of the of uh of an um uh recommendation given by open day which is uh yeah another project and working on 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 data and data lakes and data um data spaces and the the key element inside is that you're providing or that you're building your architecture in interoperable building blocks so that different uh kind of um aspects of your data space is being organized by by an a tool and tool which is fitting to uh into different data data spaces and uh next slide and here comes ogc into place and that why uh we are involved in that and in the beginning i was saying that we have an innovation pro program and then also a standardization uh program and in the in the standardization apis are being defined and that's the uh that's the requirement that you need to uh to stick to uh when you are when you would like to set up and spot your data infrastructure which is then sticking to uh which is then fitting to to each other crossing and crossing national borders or then being uh being interoperable with inspire with the inspire um uh data infrastructure for example there you can find a lot of ogc apis inside as well these are just some uh uh some some examples of that how uh how that how you can or how you can build up your your infrastructure and the problem here always is that um setting up and spot your data infrastructure sticking to a standard is normally more work in the beginning but then afterwards you are you you have the opportunity of being interoperable with your neighbor and here is a kind of philosophy if you would like uh to run fast run alone but if you would like to run far go together that's kind of the uh the logic behind and the the motivation why also the european commission is is forcing this kind of uh projects that we are building up together uh and merging merging the different or setting uh bringing the different nations together next slide please that's it that's for the moment what we what we are already providing is that if you would like to check that out on this the architecture of the um this the architecture of the geo e3 how we are building it up and how we are organizing the uh the use cases for the moment it is everything is on github so you can uh you can see the or for for the moment there is the the architecture description document um and where multiple ogc apis or multiple ogc building blocks are uh are used you see the the architecture here on on the side and uh which is being uh organized in a way that it is extendable so you can you can uh set your own it's it's in line with with inspire you can set up your own uh national spatial infrastructure then and you can connect with that to to move towards the european uh data spaces or the digital twin and then uh last yeah i think then this is the last slide that's okay next slide please yes exactly okay yeah here is it exactly that if you would like to to learn out i'm running out of time here and then if you if you would like to to learn more about the insights and all the details of the architecture then uh the the 17th there is an another talk from lassi which is a colleague of us and that and talking about the integration platform with all the details and and uh uh how how the platform is being organized and then also we have a website and the github uh repository where you can find more information and also we are around so we are don't don't hesitate of of reaching out if you would like to to get more um or detailed information all right so that was a short in um general overview of the geoe3 project and uh ogc ogc standards how to be how we can use them sorry for the technical difficulties but in the end we managed it and with that i would like to to thank you and give back to the panelists okay nils thank you thank you very much uh very interesting your presentation um i have a a note about a what what is the role of inspire framework in this project what is the relation with the guidelines of inspire with with the directed with which is the relation with this project right right okay this is a bit uh in the beginning we were saying so there are two uh two parts or also in the organization of ogc as well and we have innovation and we have uh the standardization and we can say that kind of in in geoe3 we are trying to get new new data inside so for example 3d buildings and in 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 interaction and we are building that up and that uh testing testing the use cases in the way that they are fitting into the into the inspire uh infrastructure so the geoe3 is kind of uh paving the road for the future of his inspire and then all the technology what we are setting up is being adjusted or can be implemented and deployed into into inspire as well okay 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 thank you uh thank you very much nils okay right okay thank you right okay thank you yes i have a question in the chat is which time on infrastructure infrastructure creation you offer for your oec service is there a demonstration model in the chat is that i have a question for you in the chat is that i have a question for you in the chat is that which kind of infrastructure you offer for you in service is there a demonstration model okay yeah this is a very good question and and um uh would you see so ogc itself are not offering office or services we are offering the uh the building of the technology the theory um that the apis and the kind of the grammar how you have to set up the um the um the infrastructures um and geoe3 is a project where ogc services are being used or ogc standards are being used and um and in this uh in in geoe3 we also have demonstration um platforms and uh and demonstrate and demonstrator portals um they are for the moment not public because we have to uh we have to make sure that everything is running but we are going to to make them available and make them public uh uh soon very very soon so by the end of the year or something like that it should be it should be online or maybe in january february so then after 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 finishing our uh after after the uh the tests are being finished and uh then the uh then the demonstrators are available and most likely uh the 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 talk from lassi will already show uh the models inside and which kind of services are are being to be expected so i'm recommending to uh have a look at the uh at lassi's talk and then also check out the website for egoe3 there's also a newsletter so you can contact us there and um and then in in the next upcoming weeks you can see the 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 available demonstration models thank you very much thank you nice thank you nice ok pasamos a al siguiente ponente ana nobre nos va a hablar del catálogo de meta información de proyectos hidrográfico ana ana trabaja en el instituto hidrográfico y es experta en sistemas de información geográfica ana cuando quieras puedes empezar muy buen día obrigada pela presentación como fue referido mi nombre de nobre y ven apresentar o catálogo meta información de proyecto hidrográfico más del instituto hidrográfico en esta presentación voy a hablar un poco sobre infraestructura de datos geospeciais del proyecto hidrográfico más voy a hablar sobre el catálogo meta información y voy a terminar con un poco los unos a miña presentación va a ser en portugués y aliás está toda estructurada en portugués o proyecto hidrográfico más disponible no fdlgeomar.hidrografik.pt es una infraestructura de datos geospeciais marinos que tuvo como objetivo gerar un acceso único para dados marinos producidos e incluidos por este instituto. son dados marinos de áreas técnicas de hidrográfico como dados patiométricos, oceanografia como dados de marés, navegação, geología marina e dados de química todos estes dados que estão organizados em bases de dados espaciais e foram ainda gerados catálogos meta información para facilitar a pesquisa e a gestão de información. o proyecto hidrográfico más, como referi disponible no rlgeomar.hidrografik.pt está disponible para download e visualização através de serviços de dados geográficos e são produzidos APIs adquiridos para acesso a dados de marés. Ainda foi disponibilizada uma aplicação móvel em Android e que permite o acesso a dados e previsões oceanográficas. Neste mês, durante o mês de novembro, estará ainda disponível o projeto Amavnet, que dará acesso aos avisos na frente, avisos à navegação e avisos meteorológicos. Como referi, o Geoportal assenta em serviços de dados geográficos, de visualização e para descarregamento, nomeadamente WebMob Service, WebMob Tail Service, Web Feature Services, Web Coverage Services. Foram gerados através de 3 geocervers e os dados que estão disponibilizados, que estão armazenados em bases de dados pós-greSQL. A meta-informação foi gerada através de 2 editores de metadados, o editor de metadados do GEMA, o gestor de metadados do Açores, e o editor de metadados do Projeto de Sinimar, que é um plugin para o software QGIS. Os metadados são ainda validados através dos validadores Inspire, Inspire Reference Validator, e o resource LinkedIn Checker Tool para verificação da interoperabilidade dos metadados. Foram gerados 2 catálogos de metadados de informação, o catálogo de metadados de produção, que atualmente contém 323 fichas de metadados, e o catálogo de metadados de desenvolvimento, que apenas contém 81 metadados porque está em desenvolvimento. Portanto, apresentamos aqui os QR codes que dão acesso às respectivas plataformas, aos respectivos catálogos. O catálogo de produção está disponível através do geoportal, geomarco.geografico.pt. Como referia, o catálogo permite a exploração e a pesquisa de informação geográfica sobre o ambiente marinho. Está acessível clicando na função de informação, mostra a informação adicional sobre a camada, isto uma vez dando uma camada selecionada na lista das camadas. Depois, clicamos no botão da página do catálogo e acedemos à ficha, à respectiva ficha de informação. De notar que estas fichas de informação não estão de acordo com as normas da Directiva Inspire, pois as keywords são específicas para o projeto e não seguem as normas desta Directiva. Por outro lado, o catálogo de desenvolvimento, como referi, apenas possui 81 metadados e ainda está em evolução, já permite a exploração e a pesquisa de informação geográfica no âmbito da Directiva Inspire. Estas fichas de metadados, mais especificamente as keywords, já estão definidas de acordo com esta Directiva. Assim, em termos de conclusões, o geocatálogo do projeto está disponível em geomarco-tegráfico.pt. Os catálogos de metadados de informação, de produção e de desenvolvimento foram desenvolvidos com base no software open source GeoNetwork. Estão disponíveis 323 fichas de metadados no catálogo de produção. E o catálogo de metadados que ainda está em evolução, que segue, que está no âmbito da Directiva Inspire, ainda está em desenvolvimento e ainda está em evolução, pois apenas apontei 81 fichas de metadados. Termino assim a minha apresentação e estou disponível para questões. Obrigada pela atenção. Ana, muito obrigada. En relação ao catálogo, Ana, has comentado que fazeis a carga manual dos metadados. Ou seja, não os conectais para fazer harvesting de todo manual, de fichero a fichero? Então, sim, o harvesting é feito, o harvesting ainda não está bem implementado. No catálogo de desenvolvimento ainda é um trabalho que está a ser desenvolvido. Sim, não está 100% operacional. Muito bem. E o mantenimento desta informação, Ana? Desculpas? O mantenimento dos metadados, a atualização do catálogo? Estará disponível no final daqui a um mês, mais ou menos. Estamos a prever que daqui a um mês este trabalho já estará preparado e pronto. Para publicá-lo para que a gente possa aceder. Sim, muito bem, Ana. Muito interessante. A ver se publicáis e se consulta toda essa informação relacionada com temas hidrográficos, que são muito interessantes também. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. A continuação, a última apresentação da manhã vai realizar a Sonia Castro e a Taiza Isabel. Sua comunicação se chama Publicação dos recursos do catálogo oficial de dados e serviços Inspire em www.datos.gov.es. Sonia coordina desde o ano 2002. Está trabalhando em projetos ligados a novas tecnologias em Red.es. Desde 2011, ela é responsável da iniciativa Porta, um projeto dirigido a impulsar a abertura de dados procedentes do sector público e o desenvolvimento de serviços avançados baseados nisso. Está licenciado em Biologia pela Universidade Autônoma de Madrid e tem um Master em Big Data e Business Analytics por a Universidade Soberta de Catalunya e em Transsociação de Informação e Conhecimento. Por outro lado, a Taiza é experta em técnicas de publicação de dados abertos para o portal www.datos.gov.es. E é ingeniera informática com experiência profissional em diferentes linguagens e técnicas de publicação, assim como ferramentas como o sol virtuoso e linguagem de programação Python. Então, a continuação, a Sonia e a Taizia, podem começar com a sua apresentação. Muito obrigada. Obrigada. Bem-ue. Olá, bom dia. Não sei se se posso compartilhar. Eu dou permissão a Taizia. Se! Me pode dizer passar a mim por favor? Se empie stitches básicamente. Em讲 2ia tem, eles estão cooking. En timer a dia têm, Sônia. Ah, genial! Be! Bem. Bem. Estou ouvindo a la apresentação. ¿Se ve la presentación? La iniciativa Aporta es un proyecto que nace ya en 2009 con el objetivo de impulsar la apertura de datos y de recursos por parte de las Administraciones públicas y ofrecer una oportunidad de esos recursos para su reutilización con otros fines. Llevamos el proyecto de la mano de la Secretaría de Estado de Administración Digital y de la Oficina del Dato, recientemente creada. En la presentación, la hemos estructurado en estos cuatro puntos, un primer punto de contexto en el que describimos el concepto de dato abierto de alto valor, un segundo punto en el que os contaremos algunos aspectos de la iniciativa Aporta que creemos que puede interesar al público objetivo que nos acompaña, un tercer núcleo de la presentación que es el core en el que vamos a explicar el proceso de federación que se ha hecho para la carga de datos y servicios INSPIRE en el catálogo nacional y unas conclusiones. Dejadme comenzar con las palabras de Nadia Calviño, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la que refiere cómo España tiene una muy buena posición en materia de datos abiertos. Datos abiertos que la mayor parte son aportados por las Administraciones públicas y que pueden ser un sustrato fantástico para ayudar a todo tipo de colectivos, analistas, analistas, administraciones y que puede ser una palanca importante para situar a España entre los líderes de la economía del dato. De hecho, en la demanda de datos a raíz de la pandemia hemos visto que se ha incrementado enormemente. Ha surgido una especie de datafilia, una necesidad de más y más recursos en formato abierto para su reutilización. La gente ya no le basta con conocer una historia, una solución, sino que quiere conocer el making o lo que hay detrás. De ahí esa necesidad y esa demanda cada vez mayor de datos. Es por ello, por lo que desde la comisión… O sea, es en este momento cuando esta definición, la definición de dato abierto, que emana ya de la ley 18 de 2015, cobra aún más valor. Datos abiertos, como seguro todos los que nos escuchan conocen, son aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, únicamente reflejando el publicador y simplemente reconociendo la autoría. Tienen de ser principalmente ofrecidos de forma gratuita y ser fácilmente reutilizados. A este concepto de dato abierto se le superpone, a raíz de la Directiva 1024 de 2019, el concepto de dato de alto valor. Un concepto que lo que hace es acotar aquellos conjuntos de datos que son de especial relevancia por sus potenciales beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía. Como no puede ser de otra forma, los datos geoespaciales ocupan el primer lugar. Pero no solo los datos espaciales como tales, sino que impregnan el resto de categorías. Cuando un dato estadístico cobra especial relevancia es cuando tiene ese componente espacial que lo localiza, un dato de movilidad o un dato empresarial. El concepto de dato abierto, de dato abierto de alto valor, en el cual, como hemos dicho, los recursos espaciales se ven ubicados de acuerdo a la normativa vigente, no solo a la Directiva, sino incluso al Real Decreto Ley que se ha aprobado el pasado 2 de noviembre, deben de estar dispuestos con estas características que se ven en la pantalla, con muy pocas restricciones legales y sin coste alguno, en formatos legibles por máquina a través de servicios web y de APIs que favorezcan o faciliten su acceso, disponibles a largo plazo y, por supuesto, de forma centralizada y metadatados, o sea, perfectamente documentados. Este ejercicio es el que se ha venido realizando de las diferentes SIDE y, a su vez, agregando a través de la infraestructura de datos espaciales de España. El ejercicio que con el CENIG y con el Instituto Geográfico hemos realizado recientemente es ese esfuerzo que ya está siendo realizado, ese esfuerzo que cada día, gracias a todos estos publicadores, está ahí. Lo que hemos hecho es amplificarlo, darle más visibilidad, haciendo una federación en el Catálogo Nacional de Datos Abiertos, que mi compañera os presentará a continuación. No obstante, dejadme que os comente lo que os decía, unas ideas, unas pinceladas de qué creemos que dentro del proyecto Aporta puede interesar y qué es novedad que hemos estado trabajando en los dos últimos años. En principio, como os decíamos, la iniciativa Aporta pivota sobre la plataforma datos.gob.es, que es un espacio de encuentro virtual entre las administraciones, las empresas y los ciudadanos que están interesados en el concepto y en encontrar datos, datos abiertos de muy diferente naturaleza, datos espaciales, por supuesto, pero también de otras naturalezas, a través de una especie de ventanilla única. A día de hoy tenemos más de 50.000 conjuntos de datos con sus correspondientes distribuciones, que son diferentes formatos, diferentes formas de acceso, como pueden ser servicios web. Y también es un lugar donde estar informado, donde aprender, donde avanzar en esta materia. De hecho, bueno, deciros qué podemos ofreceros, pues lo que comentábamos, ese punto, esa ventanilla única que no rompa la cabeza al reutilizador, porque muchas veces no sabe si la competencia del dato de colegios, de alumnos la tiene, quién ahora, si está transferida, si no. Entonces, a través de esta ventanilla única, toda esa búsqueda se facilita, porque además disponemos de diferentes mecanismos para hacerlo más sencillo. También lo que ofrecemos es ayuda a esos publicadores, a esas administraciones para las que trabajamos, para que el proceso de publicación de datos, bien en unos formatos o bien en otros, sea más sencillo. De hecho, recientemente publicamos esta guía de práctica para animar y facilitar la publicación de datos espaciales que hicimos en colaboración y bajo la supervisión del CENIR. También estamos permanentemente comentando novedades del sector de los datos y, por supuesto, como no, de los datos espaciales. Entonces, pues como veis, ahí son varios de los titulares que hemos escarbado, ¿no?, pero hay muchos más. De hecho, os animamos a suscribiros a nuestras redes sociales, porque constantemente estamos dando a conocer eventos, noticias, novedades del sector, etcétera, etcétera. También muy importante para nosotros son los casos de éxito. De nada sirve disponer datos si estos datos no se ven que tienen uso, que tienen interés. Y de ahí nuestro afán de recolectar soluciones, de escribirlas, no solo empresas, en las cuales su modelo de negocio está fundamentado en gran medida en los datos abiertos, sino también soluciones con nombre y apellido en las que hemos visto que el componente espacial es un sustrato y un elemento clave. También hemos arrancado desde hace aproximadamente un año una nueva función, un nuevo servicio, que es animar a la gente a aprender haciendo. O sea, explicamos, desarrollamos visualizaciones y vamos paso a paso para que el reutilizador o aquella persona que quiera aprender, normalmente esto está enfocado a aquellos que quieran arrancar en el mundo del machine learning, del aprendizaje automático y todo esto, pues ir poco a poco con las herramientas, con el código, ir avanzando y aprendiendo. Y como os digo, el componente de datos espaciales también está integrado en bastantes de los ejemplos de uso que solemos documentar. Y todo esto está en GitHub, todos los códigos y demás. Ofrecemos también la posibilidad de innovar con nosotros. Lanzamos periódicamente lo que llamamos los desafíos a puerta, que son distinciones a nuevas ideas y prototipos que haciendo uso de recursos abiertos, de datos abiertos, pues supongan mejoras para un sector de actividad. Es un concurso, un hackathon, como se denomina en diferentes contextos, que tiene una primera fase en la que los candidatos presentan ideas de cómo yo, con los datos, puedo conseguir mejoras en el sector que aplique. Y una segunda fase en la que los finalistas, aquellas ideas que el jurado ha decidido que son las más idóneas de acuerdo a una serie de criterios, pasan a una segunda fase en la que desarrollan durante el periodo de aproximadamente dos meses un prototipo que defienden nuevamente ante esos miembros del jurado expertos en la materia. Vamos ya por la cuarta edición, que saldrá publicada en los próximos días, y que tiene que ver, en este caso, con los datos para la salud y el bienestar de los ciudadanos. Hay un reconocimiento económico, pero lo más importante es el reconocimiento, la visibilidad que participar en este tipo de eventos tiene para el reutilizador y también el encontrar otros iguales que tienen las mismas inquietudes. Y, por último, otra de las labores que venimos haciendo año a año es, con todo esto que hacemos, ¿qué hacéis? Porque al final nosotros no somos nadie sin todas las administraciones que publican los datos, sin todos los reutilizadores que ponen empeño en jugar, en investigar con ellos, en trabajar con ellos. Pues, gracias a ese trabajo de todos aquellos que utilizan recursos abiertos, pues España está en segunda posición en nivel de madurez en Europa. Entonces, pues vosotros, con vuestro día a día, tanto como publicadores, como reutilizadores, como interesados, podéis contribuir a que sigamos estando ahí como país prescriptor y, ¿por qué no?, llegar a la primera posición. Y, sin más, doy la palabra a mi compañera Taísia, que lo que va a hacer básicamente, y lo más importante, es explicar este ejercicio que acabamos de culminar y que creemos que es muy importante. Taísia. Hola, buenas. Como ya les había comentado mi compañera Sonia, pues Datos Hub es un portal único donde se alojan los conjuntos de datos de las distintas administraciones públicas y es, a su vez, una ventanilla única al portal europeo, a la European Data Portal. El portal de Datos Hub, a nivel de arquitectura, sincroniza la gestión de contenido que está dada en Drupal, implementado en Drupal, y la gestión de catálogos de datos que está implementada en SECAM, en la versión actual que tenemos, su versión 2.5. SECAM es una herramienta que nos permite la publicación de datos abiertos y que, a su vez, nos define o nos provee un federador, un motor de federación que permite integrar los distintos catálogos de datos de las distintas administraciones. Mediante este proceso de federación de SECAM se pueden importar y actualizar de forma automática los distintos catálogos de datos y, a su vez, se van a ver reflejados en Datos Hub y, como ya les comentaba antes, se van a visualizar con una frecuencia diaria de actualización en el portal europeo. Para que este flujo de visibilidad de catálogos en el portal de Datos Hub sea actual, esté vivo, las distintas administraciones publican sus catálogos de datos en ficheros RDFs y XML que están definidos bajo la normativa técnica de interoperabilidad de recursos de información y que contienen cada uno de estos ficheros la descripción de los metadatos propios de los conjuntos de datos que están dados de alta en ese catálogo en sí. El federador de Datos Hub solo importa fuentes de datos que están definidas bajo la NTI, por lo que fuentes de datos que están proporcionadas bajo otras normativas, bajo otras especificaciones, no se podrían importar de forma automática sin un proceso previo de transformación. Es por ello que nos hemos establecido que nos hemos propuesto automatizar la carga de los recursos de catálogos de datos del COTSI y hemos definido, establecido una correspondencia entre los modelos de metadatos del NEM y la NTI para implementar una herramienta que utilice esta correspondencia para la transformación del catálogo de entrada especificado bajo el NEM a un catálogo NTI que sea federable en datos.gov. Como todos bien saben, el NEM o Núcleo Español de Metadatos es un perfil de aplicación que está dado en la norma ISO 1915 conforme a INSPIRE que define un modelo de metadatos, un mínimo conjunto de metadatos recomendables para los datos de información geográfica y que se expresa bajo una sintaxis de XML. La representación semántica de la NTI, por otro lado, permite la estandarización y la definición del catálogo de datos de conjuntos y recursos de información es compatible con DKTP que está definido por la W3C y que se expresa en un grafo RDF. De esta correspondencia nace este mapping que podemos visualizar que no es más que una definición por filas de cada estructura, cada metadato o propiedad de la NTI expresada con los metadatos o propiedades del modelo de metadatos del NEM. La herramienta que hemos implementado está definida en dos procesos. Un primer proceso que es el parser que construye el catálogo de datos en memoria con la identificación y la carga de cada metadato identificado en su input. Los inputs que posee como entrada son dos ficheros, un source XML y un source CSV. El source XML que define los metadatos propios del catálogo del COCSI y el source CSV que es una lista de recursos COCSI que se van a mapear. Es una lista de URL que referencia a cada uno de los recursos del catálogo de datos del COCSI que hemos mapeado. Y luego un segundo proceso que es el proceso de serialización que interpreta el catálogo de datos cargado en memoria previamente generado en el parser, nuestro primer proceso, y serializa en una pantilla genérica bajo la normativa que está bajo la normativa NTI cada uno de los metadatos cargados en el objeto catálogo almacenado en memoria. El proceso de serialización da, como se puede visualizar, una salida a un fichero RDF que constituye el catálogo de datos RDF XML y contiene los metadatos y recursos de información del COCSI. En esta diapositiva que les estamos mostrando podemos visualizar un esquema lógico de lo que hace nuestra herramienta. Lo que les comentaba, tiene dos por entrada, los inputs que referencian a los recursos de servicios Empire del COCSI, define llamadas pars catálogo, pars dataset y pars resource, que son correspondientes a la estructura de la NTI, a la estructura sintáctica de la NTI, dado que la NTI nos define un catálogo con sus metadatos y propiedades y un listado de referencias a los datasets. A su vez, los datasets poseen sus propios metadatos y un listado de referencias y recursos, que estos recursos poseen también sus propios metadatos. Una vez instanciado cada uno de estos métodos de parseo por cada estructura de forma recursiva, hacemos una carga en memoria de cada uno de estos metadatos y lo pasamos a serializar. Y el serializador posteriormente itera por cada uno de los objetos anteriormente esparciados y los convierte y los carga en una plantilla, en una template que cumple con la sintaxis NTI. Pulminada la invocación de la serialización, entonces es volcado en memoria la especificación del catálogo de datos. Para la publicación del catálogo de datos y recursos del COPSI, una vez ejecutada la herramienta y generado nuestro fichero de entrada, nosotros que en Datos.cov tenemos que definir o hemos definido una fuente de federación en la que se especifica la URL pública o URL accesible que corresponde al catálogo de datos del COPSI generado y además se define la frecuencia de actualización en la que se va a generar, se va a actualizar este catálogo de datos. Esta frecuencia de actualización tiene que estar claramente en correspondencia con la frecuencia con la que se actualiza el catálogo de datos del COPSI en su fuente de origen y gracias a este ejercicio que hemos podido conseguir y hemos podido visualizar en el catálogo de datos de Datos.cov 518 recursos de información del catálogo de datos del COPSI y que ya tienen a disposición las fuentes reutilizadoras los distintos organismos en empresas reutilizadoras. Y bueno, por último simplemente traer unas ideas con fuerza o sea, las ideas con las que nos quedamos. Lo que hemos visto a lo largo no solo de esta ponencia sino del resto de ponencias que hemos visto y las que quedamos por ver es que los recursos espaciales es una infraestructura clave para favorecer el enriquecimiento y no solo el enriquecimiento económico sino el valor social que todos estos datos ofrecen. Los recursos espaciales además como datos de alto valor que son de acuerdo a la normativa vigente pues deben ofrecerse de acuerdo unas características y de ahí el ejercicio de centralización y de documentación con metadatos de acuerdo a normas. Desde los nodos de la SIDE pues se viene realizando ya ese gran trabajo con lo cual este paso no era más que un pasito más para disponer todos esos recursos que vienen de la directiva Inspire con mayor visibilidad una facilidad el aprovechamiento del esfuerzo. para ello se ha realizado el mapeado y la federación que ha comentado mi compañera y la idea es que además no solo estén ahí disponibles sino que los recursos espaciales sobre los que se viene trabajando ya muchos, muchos años y que pues eso que ya hay muchos expertos trabajando en ello sirvan también de buena práctica para otro tipo de datos que quizá no tenga ese recorrido histórico. Entonces no solo queremos que se amplifique el esfuerzo sino que sea ya de por sí la publicación de datos espaciales una buena práctica en el catálogo para que otros puedan tomar como referencia. Y hasta aquí nuestra presentación. Si queréis conocer más acerca de la iniciativa y demás pues en la presentación que colgarán hay una serie de enlaces con vídeos y demás y ahí vamos comentando todas las novedades. Muchas gracias Sonia y muchas gracias Taicia. A ver si hay alguna pregunta si no no ha llegado ninguna. Bueno es un lujo ver que este proyecto Sonia que tantos años ya llevas trabajando en él cada vez va creciendo va creciendo y cada vez va creciendo más beneficio al ciudadano finalmente o sea igual al ciudadano y a cualquier usuario cada vez más información disponible y además cada vez eso más proyectos se van enmarcando dentro de la iniciativa para dar servicio. Entonces primero eso felicidades porque esto que habéis logrado este mapeo muy importante y muy difícil y muy interesante y sobre todo esos metadatos oficiales que estén disponibles a través del catálogo pues enhorabuena. Muchas gracias que es también gracias a vosotros sabes que esto ha sido un mano a mano de horas de llamadas de reuniones de mensajes mucho trabajo habéis tenido y Sonia una pregunta claro ahora una vez todo esto o sea este mantenimiento justo igual que ahora todos estos metadatos Inspire que están introducidos en el catálogo ¿puede darse el caso de que exista ya ese conjunto de datos por alguna otra organización que esté dentro del catálogo o no? ¿Comprobáis que no exista duplicidad? Es difícil es difícil Alejandra y lo sabes que es uno de los talones el talón de aquí desde la publicación de hecho el otro día recibíamos pues como estaba definiéndose el nuevo perfil de aplicación de CAT en Europa a partir del cual pues se emana nuestra normativa nuestra norma técnica interoperabilidad pues estaba focalizando en ver este problema de los identificadores únicos que es una pesadilla o sea es una pesadilla en cualquier catálogo que agrega fuentes ¿no? entonces te diría no hay ni una duplicidad no, existen pero yo a veces lo pienso lo importante es que esas fuentes estén actualizadas que puedes encontrar el mismo recurso espacial a través del publicador Castilla y León o a través del COTSI o sea del catálogo de infraestructura y datos espacial fantástico o sea lo importante es que ambos recursos estén actualizados y mantenidos y luego todo esto además como habéis comentado luego esto llega a Europa también llega al catálogo europeo exacto entonces claramente nosotros bueno de ellos nos hacen una llamada así cargan los datos con lo cual el dato como debe ser no tiene fronteras o sea nosotros la idea es pues eso para todos y todo muy bien muy bien pues muchas felicidades mirad una pregunta desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias dice ¿cuál sería el canal o procedimiento para incorporar sus datos a vuestro catálogo? pues nada es sencillo o sea bueno tenemos un mecanismo muy fácil de carga manual pero también existe este mecanismo que hemos hecho con vosotros con el catálogo oficial de carga automática tenemos además a través de estas cuentas de correo el soporte arroba datos.gov.es que es un servicio que ofrecemos desde hace ya años a cualquier administración que quiere publicar los datos es una llamada de teléfono te creamos un usuario te seguimos paso a paso y para eso estamos para eso está este servicio o sea que es un proyecto permanente vivo permanentemente vivo y en atención de todo aquel que quiera enriquecer Sí, por agregar lo que comenta mi compañera Sonia nosotros también contamos con un portal de preproducción que es un portal de pruebas que en este portal a las distintas administraciones se les da acceso porque tienen solo acceso a administraciones públicas nosotros generamos un usuario para ellos y en este catálogo pueden hacer las pruebas necesarias para depurar su catálogo de datos nos ayudamos al soporte de depuración con la corrección de errores identificados por el parser y de esta manera pues ya luego publicamos en el portal de datos ya depurado ya sin errores estos conjuntos de datos ya sea si es por carga manual o sea por carga de federación además la fuente de información que proporcionáis tanto sobre universidades para empresas privadas para generar un ámbito o sea el mercado como digo yo al final pues eso se nutre en muchos campos de actividad que es muy importante es un servicio muy bueno para muchos ámbitos de actuación muy bien bueno pues si no hay más preguntas pues recordaros antes de terminar que hay un enlace para votar la mejor presentación que está puesto en el chat por si alguno considera que una de las presentaciones se la pueda votar dar las gracias a los panelistas a cada una de las presentaciones que hemos realizado muchas gracias por haber participado en esta sesión y nada pues luego la siguiente sesión es ahora se separa para comer paramos una hora y a las a ver que no se me había apuntado no sé si a las a la mano no sé si a las tres cuando se continúa a las tres y media hora peninsular España y a las le he puesto más en el chat a las 14.30 hora de Portugal y Canarias vale pues la sesión continuará a esa hora muchísimas gracias y gracias por todo chao gracias hasta luego hasta luego